Desde el Colegio Corazón de María de Zamora, no queremos que ningún niño deje de sonreír. La estrella llevo un año esperando que cantemos juntos esta canción. Un villancico especial desde el colegio para alegrarte el corazón. Tú eres hoy la estrella a quien voy a cantar. Con esta canción tú lo vas a gozar. Si tú lo pasas bien yo ya lo disfruto. Yo sé que la Navidad mola mogollón, pero con canciones es mucho mejor. Marquemos el ritmo comiendo turrón. Despacito. Feliz Navidad te digo despacito, junto al portal de Belén el arbolito, para disfrutarlo poquito a poquito. Despacito. Que pase la Navidad muy despacito, que estos días hace mucho, mucho frío, pero la familia te da calortito. Quiero ver bailar tu cuerpo que pillese el ritmo, disfrutando de los días, en la mejor compañía. Esta fiesta de pijama durará un ratito, hasta las cuatro o las cinco, y caeremos rendiditos. El villancico ahora báilalo, yo sé que estás pensándolo. Levanta el culo y cántalo, no te quedes esperándolo. Sabes que tus pies ahora mismo te piden marcha. Estás deseando cantar y bailar por marcha. Prueba la lotería, a ver si te toca y vale. Presta atención que mis números ya salen. Si al final te toca y nos vemos todos de viaje, compartiendo el premio con los que más falta hace. Pasito a pasito, mejor entre necitos, vamos compartiendo poquito a poquito. Y es que en Navidad todo es una fiesta, para disfrutarlo tengo a mi familia entera. Pasito a pasito, mejor entre necitos, ya vamos cantando poquito a poquito. Y es que en Navidad todo es una fiesta, y para disfrutarlo tengo a mi familia entera. Despacito. Feliz Navidad te digo despacito, junto al portal de Belén y el arbolito, para disfrutarlo poquito a poquito. Despacito. Que pase la Navidad muy despacito, que estos días hace mucho, mucho frío, pero la familia te da calorcito. Quiero ver bailar tu cuerpo, que a ti ya es el ritmo, disfrutando de este día, aunque no toque la lotería. Vamos a trasnochar hoy, aunque sea un poquito, hasta las cuatro o las cinco, y caeremos rendidito. Despacito. Despacito. Quiero abrir los regalos muy despacito, junto al portal de Belén y el arbolito, para disfrutarlo poquito a poquito. Pasito a pasito, mejor entre necitos, vamos compartiendo poquito a poquito. Y es que en Navidad todo es una fiesta, y para disfrutarlo tengo a mi familia entera. Pasito a pasito, mejor entre necitos, vamos terminando este villantico. Y es que en Navidad todo es una fiesta, disfruta y comparte todo lo que puedas. ¡Feliz Navidad en Centroia TV! 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 ¡Feliz Navidad en Centroia TV!